Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este es el próximo objetivo de la marca INEOS, un mini Grenadier totalmente eléctrico para el año 1026 bueno, así lo confirmó esta empresa automotriz británica y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como hacemos gracias, conocida por ser la cuna del Mercedes Clase G y a partir del año 2026 también lo será del nuevo modelo INEOS y bueno, como sabemos esta empresa automotriz inglesa, que también es parte de la empresa química del mismo nombre anuncia de manera oficial que dentro de tres años lanzará al mercado un nuevo todo camino el segundo de su corta historia y el primero totalmente eléctrico y bueno y lo hará en colaboración con la marca Magna, de cuya línea de montaje salen los ya mencionados Clase G de Mercedes Benz y bueno, INEOS vuelve a trabajar con la marca Magna, compañía que participó activamente en el desarrollo de su Grenadier Station Wagon y del Grenadier Pickup y bueno, este es un momento emocionante para INEOS Automotive nuestro nuevo 4x4 eléctrico tendrá cero emisiones y ofrecerá a los clientes una capacidad todoterreno excepcional sin comprometer el confort ni las prestaciones en carretera eso asegura Lynn Calder, quien es la consejera delegada de esta empresa automotriz británica y bueno, por el momento y como era de esperar el proyecto está en una fase inicial de desarrollo por lo que este Baby Grenadier es más conceptual que verdadero y bueno, para ver las primeras pruebas dinámicas todavía hay que esperar como mínimo un año y medio o dos desde la firma automotriz británica aseguran que este proyecto de desarrollo dinámico será intenso y llevará a cabo la montaña austríaca Shulk precisamente entre otros lugares y bueno, se espera que este nuevo vehículo todoterreno mantenga un nivel aventurero bastante similar al de su hermano mayor con tracción integral entre otras herramientas bueno, su diseño mantendrá la línea 4x4 que tan buena repercusión logró en su momento tal y como afirmaron los mandamases de esta compañía de esta empresa automotriz británica como yo ya dije, perteneciente a la empresa química al mismo nombre a principios del siguiente mes de enero y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!